Son las más guapas de cada comunidad y solo una de ellas se ceñirá en apenas 15 días la corona de Miss España. Están a punto de partir hacia Cancún, donde se celebrará este año el certamen. Hemos querido conocer a las candidatas un poquito mejor. Casi no cabían en la foto. Así son las 52 candidatas a Miss España 2009. Un certamen que este año se va a celebrar fuera de nuestras fronteras. Patricia Rodríguez pasará su corona a una de ellas el próximo día 18 y lo hará en Cancún. México y sus mariachis formarán parte de esta experiencia tan importante para ellas. Muchos nervios, ¿verdad? Demasiados nervios. Porque hay que comprender que es una ilusión, es un sueño. Entonces intentas hacerlo lo mejor posible y pones todo de tu parte. Y claro, depende de ti. Depende de un jurado, de tu suerte y de tu destino también. Tengo la ilusión, como el resto de mis compañeras, en poder alzarnos con la corona. Pero creo que está bastante difícil, ya que habéis comprobado el nivel que tenemos este año. Las hay guapísimas y para todos los gustos. Altas y súper altas. Rubias y morenas. Aunque algunas han preferido cambiar su color de pelo para la ocasión. La auténtica española es morena y todo el mundo espera la Miss España, pues, morena. Este año no hay ninguna casada ni con hijos. La mayoría están estudiando, pero aparcarían su profesión, sin dudarlo, para convertirse en Miss España. Tengo 21 años y estoy estudiando para Policía Nacional. Sí. Una Miss Policía. Tengo 20 años y empecé a los 16 años en este mundo, en este gran mundo que es complicadillo. Pero bueno, con el esfuerzo y con muchas ganas, se puede. Yo ahora soy monitora de gimnasia rítmica. Antes lo ejercía, quedé campeona de España de gimnasia rítmica en el 2001, me retiré y ahora doy clase. Siempre me hizo mucha ilusión poder trabajar en el mundo de la moda, en el mundo de la imagen. Y no cabe duda que Miss España es un trampolín inmenso. Pero no todo es tan bonito como lo pintan. Lo de ser Miss requiere mucha preparación y también llevar durante horas unos tacones de vértigo. En el autocar o donde sea, hacemos una cabezadita o cuando tenemos tiempo nos quitamos los zapatos también, que hoy nos lo han dicho que podemos. Y bueno, pues, cuando nos sentamos un poquito va a relajarse. Patricia Rodríguez estuvo acompañada del Mister España actual, José Manuel Montalvo, y del anterior, Luis Muñoz, que presentará la gala en Cancún. Decirle a la siguiente Miss España que va a vivir un año maravilloso y que no teman a ningún tipo de cosas que tener una organización de Miss España que siempre estará ahí para ofrecerles la ayuda.